y señores gracias muchas gracias gracias por estar en este programa en esta mañana que estamos listos para compartir siempre esta jornada media la situación de estas ciudadanas ciudadanos dominicanos que están en Chile más de 100 ciudadanos y ciudadanas de este país que están en Chile y que están pidiendo ayuda realmente tienen una situación muy difícil hay mucha gente trabajadora el problema es que Chile está en cuarentena total, si están en cuarentena total están atravesando por esa pandemia, no pueden trabajar mucha gente de ellos están teniendo dificultades muy serias para poder para poder sobrevivir para poder pagar lo básico así que ojalá puedan ser ayudados, yo debo decir que alguna gente está preguntando yo le pregunté a ellos después si se habían acercado a la embajada ellos no han hablado con la embajada por lo tanto es bueno decirlo ojalá le digan que deben acercarse a la embajada y ojalá la cancillería pueda hacer alguna gestión la cancillería ha hecho algunas gestiones hay gente que la han traído a la República Dominicana y yo no creo que esto sea la excepción pueden traerlo perfectamente a la República Dominicana y que sea la cancillería por supuesto hemos visto en otros casos bueno en el día de hoy y hablando de esta pandemia porque todo lo caracteriza esta pandemia vamos a hablar de las mujeres en tiempos de pandemia porque así como estamos viendo los migrantes de manera efectiva todas las poblaciones vulnerables están más vulnerables aún por este tipo de situaciones que obviamente va contra su va contra su tranquilidad contra su seguridad en muchos casos hemos visto gente asesinadas en otros países tengo la el dato de que en otros países por ejemplo el número de denuncias ha crecido el número de denuncias ha crecido tenemos tenemos situaciones de acoso de abuso sexual en todo entonces sería bueno hablar de eso ayer la vicepresidenta de la República da unas declaraciones a propósito de las mujeres hay un conjunto de organizaciones que han presentado un documento y Girdalina tu tema está con nosotros esta mañana muy buenos días hola buen día Edith que tal Girdalina gracias por estar mira que lindo se ve todo eso ahí en esta nueva modalidad de televisión así es y que tranquilo y que yo digo que esto va a quedar sabes Girdalina esto va a quedar y sobre todo que va a facilitar mucho la comunicación de gente que no tienes que tú la haces venir de un pueblo a una entrevista tú tienes una gente que está en San Francisco que está en el Seño que está en la Romana y le dices tengo un programa mañana a las 7 y tiene que agarrar una agua ya eso no es necesario ni siquiera para la gente de aquí sí vamos a tener eso bueno pues cuéntanos de las propuestas de ustedes el alcance de lo que dijo la vicepresidenta anoche con respecto a esa propuesta lo sabemos tú estás en el Foro Feminista Girdalina es una gente que ha trabajado toda la vida en el feminismo ha trabajado profesionalmente en muchas organizaciones como abogada prominente de este país pero además ha tenido ese vínculo con los derechos de las mujeres entonces me gustaría saber qué es lo que ustedes ven cuáles son las características que le ven que afecta a las mujeres esta pandemia y cuáles son sus propuestas gracias Edith por la oportunidad de estar aquí mira una pandemia una situación de crisis como la que estamos viviendo evidentemente afecta a todas las áreas y en ese afecta a todas las áreas es lógico que haya que hacer un trabajo con los temas de seguridad con los temas de la macroeconomía con los temas de la salud en general y todo lo que se trabaja para afrontar una crisis ahora bien hay situaciones que para personas que están en vulnerabilidad tal y como tú decías al inicio una condición como esta de aislamiento físico quédate en casa evidentemente va a hacer que las vulnerabilidades preexistentes la desigualdad la marginación la exclusión se intensifique entonces otro de los puntos que el Estado tiene que tomar en cuenta al momento de crear las políticas públicas para responder a la pandemia es las poblaciones que están en una situación de mayor vulnerabilidad y evidentemente si las mujeres en lo que se llamaba periodo normal de la vida la vida la vida que teníamos antes de febrero que se suponía que era la normalidad estaban en una situación de desventaja va a ser se va a profundizar esa desventaja en la situación actual y lo que le decimos en este documento ya van ya la están firmando cerca de ochenta y una organización que de mujeres o organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres aunque no sean solamente de mujeres es gobierno Estado hay condiciones que también tienen que ser tomadas en cuenta empecemos por el final del documento en la Comisión Nacional para la Emergencia Coronavirus por ejemplo no está el Ministerio de la Mujer y hay de por sí pocas mujeres en la Comisión entonces ¿cómo vamos a pensar las problemáticas puntuales de las mujeres? Tú mencionabas a la vicepresidencia y ella a la vicepresidenta y ella lo decía ayer hay situaciones que aunque son evidentes realmente como las sufrimos las mujeres las mujeres las tenemos más en cuenta una situación mínima participación en las comisiones que están tomando decisiones que las situaciones no se piensen solamente en masculino puede decirse como que algo oh pero ¿por qué? ahí están las personas que tienen que estar y están pensando en toda la gente lo que pasa es que cuando se dice que se piensa en toda la gente se deja gente en la que no se piensa entonces lo que están ustedes preguntando es que en esas decisiones esté participando y representada las mujeres de hecho vemos que por ejemplo se ha anunciado que las juntas de vecinos van a ser tomadas en cuenta con el tema del manejo del coronavirus ¿por qué no las organizaciones que trabajan con mujeres directamente por ejemplo? yo creo que hubo una apertura en ese sentido ¿cuánto de lo que ustedes solicitan vamos a mirar los puntos que ustedes requieren vieron que el gobierno a través de la vicepresidenta les está respondiendo por ejemplo ella habló de la situación de la el documento tiene bloques y hay un bloque que es garantías económicas entonces en ese bloque de garantías económicas donde hablamos de la afectación de las mujeres con el desempleo y la pérdida de ingresos que de por sí las mujeres están en empleos precarios y tienen menor acceso a seguridad social pedimos que por ejemplo el convenio de la 189 de la OIT que se cumpla para asegurar un salario a las trabajadoras domésticas que en este periodo de confinamiento están siendo afectadas por despidos en su condición de salud y además algunas por un tema de edad entonces si tú miras los paquetes inicialmente no era una población que se habla de que son cerca de 250 mil mujeres en el país que ejercen esa función no era una población específica que estaba siendo tomada en cuenta para los programas del Estado ayer se habló de que va a ser tomada en cuenta en el programa FASE sería o en qué todavía no lo tengo muy claro porque ella habló del programa FASE de mirar en el cruce que están haciendo ahora de la gente que se inscribió para los nuevos 70 mil personas mirar las mujeres que se inscribieron y que califiquen lógicamente porque no estamos pidiendo que no estamos pidiendo que se rompan las reglas del programa FASE sino que tengan en cuenta la particularidad de las mujeres y además si pueden crear un programa especial para las trabajadoras domésticas que lo creen porque hay muchas en que las familias en las que trabajaban están siguiendo pagándole su salario pero hay muchas que se han quedado sin ningún ingreso y eso hay que tomarlo en consideración y que creen un programa así como están creando programas para poblaciones específicas que creen un programa para las mujeres trabajadoras domésticas que se busque la manera de registrarlas es solo que estamos hablando aquí para que la gente que tenga personal doméstico en sus casas tome eso en cuenta o sea si en la medida no posible oye una persona que te cuida a tus ancianos que te limpia los bebés que te cocina que te frega que te trapea que te hace todo yo creo que mucha gente en el país está notando lo que cuesta el servicio doméstico ahora porque ha tenido que quedarse mucha gente sola y dicen ay yo no puedo con el fregado yo no puedo con el trapeado las redes están llenas de gente creándose es decir el trabajo que hacen estas personas es un trabajo invaluable la persona que trabaja en casa como doméstica es una persona que te cuida un bebé yo siento yo la gente que trabajó por ejemplo que mientras yo estaba en un periódico me cuidaba a mí eso para mí no tiene precio porque es más que cuidarlo o sea no se trata de un servicio de arreglarte un carro no se trata de pintarte la casa se trata de cuidar a tu bebé y se involucra la que te cuida un anciano una señora que está cuidándote un anciano en tu casa entonces como que es muy duro y desconsiderado despacharla nomás yo creo que si bien el gobierno crea un programa es bueno hacer un llamado de atención a la gente sobre todo a aquellos que tengan ciertas posibilidades económicas de considerar como una prioridad el incluir a esas mujeres y no dejarlas abandonadas totalmente claro yo te voy a ser honesta yo creo que en familias clase media clase media alta sería inhumano que no asumamos el pago que le corresponde a esas personas que ahora no pueden entrar a nuestras casas no por una situación creada por ellas sino por una crisis lo que pasa es que posiblemente quien trabaje contigo quien trabaja conmigo también tiene una persona que le cuida a sus niños y a sus niñas y ella no va a estar en condiciones de subsidiar ese otro empleo de esa persona que trabaja para ella cuando ella sale a trabajar para nosotras entonces es una situación que es de responsabilidad familiar de responsabilidad individual pero también de responsabilidad estatal el trabajo doméstico tiene que regularizarse en la República Dominicana y tiene que poder cotizar incluso pero como no se ha hecho entonces ahora toca que el Estado responda por esa población que queda realmente muy desprotegida muy desprotegida el tema del trabajo doméstico es uno de los puntos que ustedes están planteando ¿qué otros puntos plantean con respecto a las mujeres? en el tema de garantía económica también la protección a las empleadas embarazadas que hayan sido suspendidas aunque esté en el programa fase no hay claridad sobre cómo sigue su protección como personas en embarazo y que pueda poner en riesgo sus prestaciones por maternidad asegurar los ingresos a las trabajadoras agrícolas asegurar semillas las mujeres están llegando la época de sembrar y no tienen semillas y el Ministerio de Agricultura no está proporcionando las semillas en el tema de garantía de la salud los datos actuales es verdad que muestran un mayor impacto de hombres infectados y fallecidos sin embargo el impacto en la salud de las mujeres es muy fuerte primero porque hay una reducción de los servicios de salud sexual y de salud reproductiva hay aunque no esté totalmente denunciada hay mayor violencia de género porque si en condiciones de que tú puedes salir la cantidad de violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar sabemos lo elevado que es no es verdad que en situación de encierro eso va a disminuir cuando las emociones están todavía más explosivas posiblemente entonces sabemos que hay una cantidad de violencia que tiene que ser atendida hay programas que están haciendo promociones interesantes como la del Ministerio de Educación con el tema del cuidado y los oficios domésticos que deben ser compartidos y de conseguir que esta ocasión se convierta en lugar de en una forma de que las mujeres estén más sobrecargadas en una forma de aprender a compartir pero eso no necesariamente está operando en la realidad entonces hay una carga desproporcionada del trabajo de cuidado sí obviamente es un problema que una de las cosas que yo saludo a los hombres que se han integrado porque esta cuarentena ha hecho eso que algunos nosotros hicimos cuarentena que la República Dominicana no está en una cuarentena real y hay mucha gente en la calle pero obviamente hay una parte importante de la población que está en sus casas porque los trabajos se suspendieron las escuelas se suspendieron y entonces yo veo modelos de hombres que están colaborando en sus casas incluso lo publica y eso es bueno o sea y hay campañas muy lindas inclusive campañas espontáneas bellísimas de universidades en algunos países que están promocionando esto entonces es bueno tomarlo en cuenta porque que no sea la mujer la que está al servicio de toda esta corte que está todo el día en la casa exacto pero por ejemplo las unidades de atención primaria se daron y no se estableció el mecanismo donde lo que esas unidades suministran o las farmacias del pueblo también cerraron entonces todo lo que las personas las mujeres en las comunidades conseguían ahí no se estableció cuál iba a ser el mecanismo para que lo consiguieran como los anticonceptivos entonces durante la pandemia no se puede interrumpir la cadena de suministro y la compra de insumos de salud sexual y reproductiva la anticoncepción de emergencia los antiretrovirales los suplimentos nutricionales para las embarazadas el funcionamiento de prevención de embarazo en adolescentes fíjate que Naciones Unidas está diciendo que posiblemente COVID deje 7 millones de embarazos no deseados en el mundo no me digas o sea que se incrementan los embarazos claro en el nivel de confinamiento o en la cercanía incluso los abusos sexuales claro porque por eso estamos hablando de embarazos no deseados abusos incesto y las Naciones Unidas están estimando 7 millones de embarazos no deseados en medio que puede dejar la pandemia entonces eso está hablando de abuso evidentemente eso está hablando de abuso que tenemos que crear programas para prevenir ese abuso fortalecer los programas de atención psicológica incluir en los reportes de la epidemia los datos desagregados por sexo y análisis de género en esos datos tenemos otro grupo de demandas que están relacionados con la garantía de una vida libre de violencia que sea parte integral que el tema de la prevención de la violencia no sea acciones aisladas de un ministerio o de otro sino que sea una parte troncal de los programas esenciales de respuesta al COVID que se se funda información y los recursos disponibles y además que los recursos realmente funcionen fíjate yo soy de la provincia de Hermanas Mirabal y me contaba la compañera Lina Bell que es la directora de la oficina provincial para el desarrollo de la mujer de la provincia que de repente se dieron cuenta de que las órdenes de arrestos para los hombres agresores no se estaban ejecutando porque la policía que estaba en la provincia estaba tan metida en el tema del toque de queda del quédate en casa y tal que todo lo demás estaba siendo relegado entonces le estamos diciendo a las mujeres que denuncien que no se queden calladas que si presentan violencia en la cuarentena en el aislamiento denuncien pero resulta que las órdenes de detención no se estaban ejecutando estoy hablando de lo que estaba pasando en mi provincia no sé si está pasando en el país entero pero puede ser un indicativo porque allá que estamos bastante organizaditas estaba pasando entonces que hizo la directora que convocó a la policía hicieron una reunión de emergencia ahí acordaron comenzar a ejecutar las órdenes de arresto entonces que es lo que queremos que esos temas estén pendientes y que las sobrevivientes de violencia doméstica y los procesos judiciales que estén abiertos haya las vías para que puedan seguir de una manera segura si si quisiéramos si quisiera la gente acceder a este documento completo yo sé que son muchas organizaciones y sería bueno mencionar algunas de las organizaciones que han estado comprometidas con este planteamiento y que bueno como digo parece que encontró es bueno que encuentre acogida porque la idea es que las mujeres que están dentro del sector más vulnerable se atienda a requerimientos específicos yo veía por ejemplo el tema de las toallas sanitarias que sean incluidas parece muy mínimo parece muy mínimo y hay gente que hasta se ríe cuando tú dices pero fíjate en el paquete básico esencial no estaban incluidas que las mujeres puedan tener acceso con ese dinero básico esencial a las toallas sanitarias entonces que he visto algunos países que han quitado la carga impositiva a las toallas sanitarias es una manera de ayudar a las mujeres porque las mujeres tienen menstruación todos los meses y eso tiene un costo yo invito a la gente a que vean en Netflix un documental que se llama una revolución en todas reglas fue un documental que se hizo en la India ganó Oscar por cierto ganó un Oscar porque ese documental que es bueno que lo vean plantea cómo las mujeres se estigmatizaban por el tema de la menstruación y no tenían acceso no conocían las toallas sanitarias algunas abandonaban sus escuelas porque tenían vergüenza cuando tenían la menstruación se manchaban entonces entre nosotros debe ser una realidad cotidiana y hablar de la menstruación porque a veces nuestras niñas que eso no sea un inconveniente no sea algo un tabú y eso cuesta dinero que no se le cobre impuestos fíjate puede sacarlo un poco del COVID pero la menstruación es algo natural y normal que nos da cada mes a las mujeres y se conversa en secreto en susurros en privado y si se te pasa por algún motivo esa mancha se convierte en una vergüenza una vergüenza un asunto que es absolutamente natural que te da todos los meses es un tema tabú de conversación y algo que tú tienes que tener en secreto y de hecho la muchacha se le enseñaba tengo la menstruación en vez de decir tengo la menstruación levantaban la vista y tengo la luna mire van hacia arriba si es la luna y le ponen nombres que no son entonces vean ese documental para que se quite todo eso esos mitos que hay yo tengo que despedirte porque tengo que hablar quiero hablar de la de la publicidad no te preocupes estoy yo en este momento quiero hablar de la publicidad y de la publicidad de este programa y entonces voy a hacer una pausa comercial por supuesto y te agradezco muchísimo y en la línea que hayas estado en este programa otro día seguimos hablando muchas gracias Edith por invitarnos Foro Feminista Magali Pineda Asociación Dominicana Provinistar de la Familia Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Núcleo de Apoyo a la Mujer Círculo de Mujeres con Discapacidad y 81 organizaciones te agradecemos que nos cederas este espacio muchísimas gracias señor Dalina me voy a la pausa señor director pausa comercial como siempre y estoy regresando vamos a hablar un poquito de la publicidad en los programas de televisión en la radio en los periódicos y específicamente de la publicidad de la cosa como es y y y y y y y y